Vivo de ANDA, nadie estuvo conversando con él. ANDA está festejando sus 90 años. ¿Cuáles son las cosas que los diferencian con respecto a otras empresas con los mismos servicios? Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por visitarnos y por permitirnos un espacio para conversar sobre nuestra querida institución. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, de naturaleza mutual, que tiene como objetivo trabajar en pos del bienestar de sus afiliados. Para eso cuenta con una serie de servicios, desde hace 90 años, como bien decías, que incluyen servicio médico, odontológico, garantía de alquiler, servicio fúnebre, asesoramiento jurídico y servicios financieros. Dentro de los servicios financieros tenemos el crédito social, tenemos una tarjeta de crédito, una prepaga y una tarjeta de alimentación. Todo lo que ANDA hace, y creo que esta es la diferencia fundamental, está fundado, está cimentado en el aporte de sus afiliados. En ANDA el afán de lucro no existe, la ganancia que generan sus servicios es reinvertida en mejorar y en ampliar los mismos, en mejorar y ampliar los servicios. Con lo cual creo que esa es la diferencia fundamental y es lo que nos hace una organización, creo que única en el país. ¿Qué proyectos tienen para este año y para lo que se viene? Es un año bien importante para nosotros, estamos muy contentos de poder celebrar 90 años, no es algo habitual en estos tiempos. Tenemos dos proyectos que van en paralelo y que pueden parecer distantes uno del otro, pero en realidad tienen el mismo objetivo, que es darle más accesibilidad, mejor accesibilidad a nuestros afiliados hacia los servicios. El primero tiene que ver con la renovación de nuestra plataforma tecnológica. Estamos trabajando muy fuertemente, ya desde hace un par de años en ese sentido, y este año, si todo está encauzado como pensamos, vamos a estar terminando ese cambio, es bien importante porque nos va a brindar un acceso digital mucho más efectivo hacia nuestros afiliados. Y por otro lado, en paralelo, como te decía, nos estamos expandiendo en el interior del país. Nosotros, si bien acompañamos los cambios tecnológicos, creemos que el contacto con la gente es fundamental, los afiliados son la razón de ser de ANDA. En este momento estamos con más de 50 sucursales en todo el país. Estamos llegando a 220.000 socios y, por ende, a 600.000 uruguayos porque los hijos menores de 21 años y los esposos y esposas de nuestros afiliados acceden a los servicios. Permitime comentarte que todos los servicios que ANDA brinda, esto nos parece bien importante, lo hacemos con funcionarios propios. Estamos con 1.300 funcionarios en este momento. Y bueno, como te decía, la idea es llegar a la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas posible, producto de lo cual nos estamos expandiendo a pequeñas localidades del interior. Muchas gracias. Gracias a ti.